Dado este segmento, que no sabemos cuánto mide, hacerlo a escala 3 octavos. Alguien puede decir, ah, pues yo lo mido y multiplico por 3 octavos. Vale, es una forma de hacerlo. Pero, ¿cuál es el problema? Que si vengo aquí y lo mido... Primero, que la vista ya no... ese sería un problema. Esto es 5, bueno, para los que tienen presbicia, que ya no ven de cerca, el cristalino ya no se enfoca bien, ya no es tan elástico, ya no se abomba tanto. Entonces, lógicamente, pues esto parece 4,48. Lógicamente, si tenemos un dibujo lleno de medidas, y tenemos que estar multiplicando todo, todas las medidas, 3,27, 3,456, por esto es una locura, ¿no? Entonces, tenemos una opción y es hacerlo gráficamente. Y es, esto, convertirlo en 3 octavos, es coger aquí 8 unidades. 8 unidades. Marcar aquí, de esas 8, pues marcaríamos aquí, por ejemplo, 8. Fijaros que aquí, me lo voy a poner a través para que se vea mejor. Aquí tenemos del 0 hasta el 8, ¿no? Y vamos a coger 3 partes de 8, o sea que vamos a coger aquí, marcamos el 3. Siempre habrá que marcar, cuando nos dan esto, los dos números, el 3 y el 8. Y como el número de arriba, el numerador, es más pequeño, en realidad se va a reducir, ¿no? Esa sería la clave. Entonces, unimos este punto con este, y por este punto, por el punto 3, hacemos una paralela. Bueno, pues esto es 3 octavos del segmento, ¿vale? O sea, sería una forma gráfica de hacerlo basado en el teorema de Tales, de Mileto, ¿no? O sea que es hacer este segmento por proporcionalidad. Sí, cogemos otro, donde sí tenemos las medidas exactas con números enteros, 3, 4, 5, no como aquí, que nos haría un decimal, etcétera, ¿no? Entonces, ahora esto con números enteros, 1, el 8, con el punto del final, el punto F, y por el punto 3 hago una paralela y ya tengo ahí 3 octavos, ¿vale? Si ahora me dicen, en vez de 3 octavos, quiero que me lo hagáis a, por ejemplo, 9, 9 séptimos, por ejemplo, ¿no? Ahora es una escala de ampliación, este segmento se va a ampliar, ¿no? Entonces, ahora en vez de 8 necesitamos estos dos números, el 9 y el 7. Entonces, venimos aquí, hacemos la línea más larga y marcamos los dos. Ahora lo hacemos en otro color. Venimos aquí y marcamos el 7 y el 9. El 7 y el 9. 7 y el 9. Bueno, ahora como ampliamos es al revés. O sea, ahora se trata de, si esto midiera 7, pasarlo a 9. Entonces, uno el 7 con esto y por el 9 hago una paralela, ¿vale? Bueno, paralela bien hecho. Entonces, al prolongar esta línea, pues tengo que, en realidad, si esto me diera 7, esto me diría 9, ¿no? Con lo cual, ahora esto es realmente 9 séptimos, ¿vale? 9 séptimos. ¿De acuerdo? O sea, que la clave siempre es hacer aquí las divisiones. Si va a ser mayor, pues coger aquí el número menor y unirlo con este y entonces lo ampliamos al mayor. Si va a ser al revés, va a ser menor, como en este caso, pues tenemos el 3 y el 8. Unimos el último con este y por aquí una paralela. Y tenemos 3 octavos aquí. Y en este caso 9 séptimos, ¿no? Y bueno, las paralelas hay que hacerlas bien, entonces habrá que, una vez que unimos, por ejemplo, el punto 8 con el último, desplazamos la regla, ¿no? Desplazamos la regla y por el punto 3 hacemos la paralela bien. ¿Y cómo calmo usted la inclinación de la que sirve? Esta inclinación. Es que eso no, eso es una paralela. O sea, si yo, por ejemplo, te digo, en este segmento, quiero que me lo hagas a, por ejemplo, 4 quintos, que me hagas otro 4 quintos de este, entonces, vamos a hacer esto con regla, me marcas aquí el 4 y el 5, entonces este es el punto 5 y este es el punto 4, ¿no? Entonces, la inclinación es cualquiera. ¿Y esa es igual? Claro. Pero si estamos tumbados, ¿no? No, 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 no. ¿No? No, vamos a verlo ahora. Entonces, unimos el punto 5 con el final, y por el 4 hago una paralela, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos ya 4 quintos, ¿vale? Ahora bien, si yo le doy otra inclinación, hagámoslo con otra inclinación, por ejemplo esta, fíjate que esta inclinación ya no tiene nada que ver, ¿no? Sí, la quito. Entonces, aquí marcamos también 4 y 5, 4 y 5, y ahora haces paralelas. Unes el punto 5 con el final, y por el 4 haces una paralela y sale exactamente lo mismo, ¿vale? O sea que, hagas la inclinación que hagas, si tú colocas el segmento y colocas aquí, marcas el 4, el número 4, aquí lo colocaríamos así, el número 4 y el 5, unes el 5, y luego por el 4 una paralela detectas este punto, y este es el segmento 4 quintos de este, o sea que has cogido 4 partes de 5 de este, ¿no? Mientras que si coges otra dirección cualquiera, pues lo mismo, unes el punto 5 con este, y por el 4 haces una paralela y obtienes el mismo punto, y esto sigue siendo 4 quintos, ¿no? Esto es muy importante porque es una aplicación en el dibujo de cambio de escala, ¿no? Y esto igual que lo hago en un segmento lo podría hacer en cualquier figura, con lo cual podría reducirla entera, porque si ahora tengo aquí, por ejemplo, esta figura, vamos a hacer aquí esta, este triángulo, vamos a ponerlo hasta aquí, ahora ya no necesito hacer toda la operación, ahora hago aquí una paralela, fijaros que aquí hago una paralela, y ya tengo que este triángulo es 4 quintos, ¿no? de este de aquí, ¿vale? Porque los ángulos son iguales, o sea, este ángulo es igual que este, este sigue siendo, y este es el mismo, coincidente en los dos, ¿no? Con lo cual son figuras proporcionales, y esta figura es 4 quintos de esta, ¿vale? Y este es el centro que transforma una figura en otra, lo que llamamos el centro de homotecia H, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma de transformar un segmento en un segmento menor o mayor, entonces recordamos, cuando lo vamos a hacer menor, entonces unimos el punto máximo con este y por el menor hacemos una paralela, mientras que cuando lo vamos a hacer mayor, hacemos al contrario, entonces tenemos, por ejemplo, este punto y este segmento, lo vamos a transformar a escala, por ejemplo, 3 medios. Como el numerador mayor es mayor, es una escala de ampliación, entonces cogemos 2 y 3, siempre los dos números del numerador y denominador, en una dirección cualquiera, marcamos el 2, marcamos el 3, y como lo vamos a ampliar, pues entonces cogemos el menor, y por este punto hacemos una paralela, continuamos esto y esto entonces será 3 medios del segmento A, 3 medios de A. vamos a ver, 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 vamos